Reddit pregunta, psicólogos de Reddit, ¿alguna vez has estado realmente asustado por un paciente? ¿cuál es tu historia? vi un nuevo cliente para nuestra primera sesión en mi práctica en casa, parecíamos hacer clic y trabajar juntos bien, dijo que quería superar un trauma que había experimentado cuando un psicólogo anterior lo atacó físicamente, escuchar sobre psicólogos terribles siempre me irrita, así que estaba inmediatamente de su lado, cuando hablé con mi supervisor sobre el caso una semana después, ella me preguntó si un nombre completo, lo que nunca sucede, así que me extrañaron de inmediato, buscó en Google el nombre en ese momento y sin decir nada me entregó su iPad, estaba lleno de artículos de noticias sobre este cliente y sus ataques a psicólogos en mi área local, obviamente no lo volví a ver pero estuve nervioso por mucho tiempo porque sabía donde vivía, psicólogo clínico aquí, solía trabajar en una prisión e hice una evaluación de libertad condicional para un preso que era un miembro de alto rango de una pandilla nacional, según su cuenta, era el ranking más alto del estado, de hecho, fue colocado en esa presión para responsabilizar a su pueblo y mantener la paz, tenía un largo historial violento y, en mi opinión, era un verdadero psicópata, parte de la evaluación es discutir el crimen y evaluar el remordimiento y demás, fue tan clínico en su descripción de como torturó y dejó a este tipo morir por una deuda en paga, vive por la espada, muere por la espada fue su fraseología para el acto, como si no fuera nada, también fue muy indiferente acerca de su capacidad para cuidar su negocio mientras estaba dentro, yo le creí, solo había pasado 18 meses de sus últimos 15 años fuera de prisión, mi recomendación fue no ponerlo en libertad condicional, hubo varios factores que di al final la junta de libertad condicional fue con mi recomendación, entonces, la parte que realmente me asustó, esta fue mi primera evaluación de libertad condicional, fue la capacidad de estos chicos de afectar el mundo exterior, podría haber enviado a alguien a mi casa si hubiera querido, no tenía dudas sobre eso, los psicólogos más experimentados me dijeron que no me preocupara, que conocía el puntaje y no lo tomaría personalmente, me resultó difícil de creerlo, orienté un grupo de delincuentes a largo plazo unos meses después y él formó parte de él, después del primer grupo la parte para preguntarle si estábamos bien, me sonrió y me dijo que no me preocupara, hice mi trabajo y él no me culpó por escribir lo que hice porque era verdad, luego pasó a ser un miembro del grupo realmente perspicaz y activo, no soy psicólogo, pero solía trabajar en una sala de psicología como seguridad, tuvimos a este gran tipo con esquizofrenia detenido, que es la sala para aquellos que han sido legalmente determinados como no aptos y no se les permite salir, cuando digo enorme, quiero decir que era como un metro y 95 centímetros de estatura, músculos gigantes y solía ser un luchador de MAA, un tipo realmente agradable cuando estaba medicado, pero cuando estaba en psicosis, no era alguien con quien quisieras enfrentarte cara a cara, a veces teníamos que llamar a la policía para ayudarnos a lidiar con él, llegaría un oficial, lo miraría, luego diría no y pediría refuerzos, así que un día estaba vigilando la entrada, le iba bastante bien, así que no estaba confinado en su habitación y se le permitía caminar por el espacio comunitario supervisado, deja su revista, entra en su habitación y luego sale desnudo, el tipo se acerca a mi, separa una pulgada de distancia y mira hacia abajo, quiero decir, ya que mide un metro y 60 centímetros, me dice que se va, le pregunté si le gustaría unos zapatos o una bata, él dice que no, que se va y que mejor me hago a un lado, así que lo hice, lo seguí a una distancia segura a través de la sala de psiquiatría, donde todos básicamente se inmovilizaron contra la pared para escapar, y salí al estacionamiento mientras estaba en la llamada con la policía, no pudo abandonar los terrenos, así que una vez que estuvo fuera de la propiedad del hospital, solo pude informar a la policía hacia donde el tipo estaba corriendo, que se encontraba en un núcleo del centro muy poblado, ni siquiera 15 minutos después, regresa y camina de regreso al vestíbulo de la sala y pregunta por mi, él quiere zapatos después de todo, no una bata, sino zapatos, así que le llevo zapatos para evitar que se ponga violento y se va de nuevo mientras repito el proceso, siguiéndolo hasta el borde del terreno y llamando a la policía, los policías lo traen de vuelta y lo ponen en su habitación segura, sin embargo, una vez que está allí, no se les permite restringir más allá de cierto punto, entonces se reúne todo el equipo de seguridad, que soy yo y unos 5 hombres, deciden que tengo que sostener una pierna ya que soy pequeño y las piernas son más fáciles de sujetar, así que entramos en la sala en forma de triángulo conmigo, él debe haber tenido un episodio cuando entré por la puerta, porque comenzó a acreditar que yo era un cambiaformas y que se estaba volviendo loco, nos tomó cerca de 30 minutos con tenerlo antes de que fuera medicado lo suficiente como para calmarse, luego de como dos años después, ya no soy de seguridad ni vivo en la ciudad, pero fui un espectáculo de metal, bromeé con mis amigos diciendo que me preocupaba que alguien con quien había tratado en el hospital pudiera reconocerme y tener malos recuerdos, y aquí cae un luchador de mma tomándose fotos en el bar, el esquizofrénico, sé que no debería beber con sus medicamentos, pero han pasado dos años y no sé nada sobre su estado de salud actual, todavía intenté evitarlo en caso de que recordara mi cambio de forma, en un momento nuestras líneas hacia la barra coincidieron, y terminé parado junto a él, me miró, miró hacia abajo y luego volvió a mirar hacia arriba y me miró la cara fríamente, me di cuenta de que me reconoció, pero también me di cuenta de que estaba tratando de averiguar de donde, toda la noche pude verlo merodeando a mi alrededor, mirándome con esta expresión atónita en su rostro, estaba un poco asustado. Terapeuta en formación y mi tutora, especialista en abuso y trauma infantil, cuenta algunas historias de terror, el que se destacó por esta pregunta fue un hombre de unos 40 años que había vivido la mayor parte de su vida con una paranoia extrema con la que sus padres enviaban personas para obtener información de él para chantajearlo, este tipo era extremadamente inestable y estaba legalmente obligado a ir a terapia después de cometer un pequeño robo porque creía que sus padres estaban rastreando su dinero, de todos modos, había estado yendo por alrededor de seis semanas y comenzó a hablar sobre un plan para el futuro, era un poco vago, pero dijo que había encontrado una manera de liberarse de su infancia y seguir adelante, mi tutora estaba aprehensiva pero esperanzado, había progresado mucho en las sesiones anteriores, más o menos una semana después si este tipo está de vuelta otra vez, está notablemente agitado y lleva una gran bolsa de deporte, mi tutora comenta que está contenta de verlo y le gusta su nuevo bolso, él se derrumba al suelo, él confiesa que tiene un machete en la bolsa y había planeado matar a todos de su antigua vida, comenzando con su terapeuta, para poder liberarse de su pasado, pero ella era muy agradable y sería difícil de matar, mi tutora se excusó cortésmente y llamó a la policía, el tipo fue muy obediente, ya se había dado por vencido en ese momento, pero la policía confirmó que si tenía un machete grande en su bolso y que su automóvil estaba lleno de bolsas de basura, ella dijo que esa fue la única vez que sintió que estaba a punto de morir y dice que la moraleja de la historia es tratar bien a todos sus clientes porque nunca se sabe quien está planeado tu asesinato. Una vez, cuando era estudiante de medicina, me pidieron ver a un paciente en la unidad psiquiátrica de la sala de emergencias, entré con mi bata blanca y mi portapapeles y le pregunté al tipo que lo trajo hoy y que es lo que estaba mal, me miró muerto a los ojos con saliva espumosa que goteaba por el rabillo de su boca y un olor extraño en el aire y dijo, el diablo me dijo que te matara y me matara a mi mismo, estaba sudoroso y tenía los ojos inyectados en sangre y el batidor de su esposa tenía manchas rojas marrones oscuras, la puerta estaba detrás de él y no estaba segura de poder llegar ahí antes de que algo malo sucediera, no tengo idea si tenía un arma contra él, tenía miedo de pedir ayuda en voz alta, estaba en un rincón tranquilo de la sala de emergencias y sentía que habría tenido que gritar para llamar la atención y no quería asustarlo, estuve media hora ahí y le hice más preguntas, me escapé cuando comenzó a parecer somnoliento. Soy terapeuta, pero no psicólogo si eso importa, solía trabajar en una instalación para niños y adolescentes con problemas de comportamiento bastante intensos, incluso cuando un cliente era agresivo, por lo general podía reducir su escala y, en general, no me sentía inseguro, de hecho, la mayoría de las veces me preocupaba su seguridad durante los arrebatos, con una excepción, tuve un cliente que era bastante fuerte y propenso a berrinches intensos, este cliente estaba actuando de una manera insegura, creo que tenía un plan para lastimar gravemente a otro residente, así que tuve que ponerlos en restricción, siempre a la vista del personal, su respuesta fue correr hacia mí e intentar estrangularme, afortunadamente, el personal llegó a tiempo y evitó que este chico me lastimara gravemente, en otra ocasión, este mismo cliente también desarmó su barra de cortina en su habitación y me intentó golpear en la cabeza, lo esquivé a tiempo, por extraño que parezca, este cliente y yo tuvimos una relación bastante buena el otro 99% del tiempo y generalmente disfruté trabajar con ellos. Algunas personas tenían ida y arrebatos impredecibles que a veces podían dar miedo, y una vez que un esposo trajo un arma a una sesión de terapia de pareja y amenazó con suicidarse, afortunadamente, pudimos calmar la situación, pero cosas así pueden terminar mal, y siempre debes ser consciente de esa posibilidad cuando las emociones se agitan. Un adolescente muy dulce, en su mayoría ciego, que estaba pasando por su primer descanso psicótico y llamaba a las artes marciales, taekwondo, si no recuerdo mal, era muy, muy, muy bueno en eso, no podía ver y practicar patadas, y en un momento, pateó accidentalmente una de las ventanas reforzadas a prueba de roturas en la habitación, resulta que eran resistentes a los golpes, lo destruyó con esa patada, porque esos detalles particulares, debido a que practicaba sus patadas por todas partes, estaba mayormente ciego, y la única vez que se volteó para practicar uno y yo estaba caminando a la vuelta de la esquina, salió literalmente a centímetros de mi cara, y sentí el impacto de eso contra el aire, fue como una fuerza física golpeando mi cara, el niño más dulce del mundo, se habría horrorizado si hubiese conectado esa patada, por las cosas se habrían roto, un montón de cosas, él también me agarró del brazo una vez en un agarre repentinamente firme y me preguntó si quería hacer tecuendo con él, no, no, no lo hice. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.